Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a peorar, salía al tabernáculo de reunión, que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraba el poste Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo en la columna de nube, que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven postueco de nube, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Gloria al Señor. Yo estaba viviendo en la historia, y me llamó mucho la atención, porque cuando Dios, hermano, le dio orden a Moisés de construir el tabernáculo, le dio instrucciones específicas. Pero cuando usted llega a este capítulo 33, pues usted se encuentra como una impulsijada, y dice, pero, ¿de qué tabernáculo habla acá? Si esta veláculo no había sido construida, hasta en el capítulo 40. Y es algo que es para frenar y detenerse, y pensar, y comencé a polinear, y todos los estudiosos y los exégetas, concuerdan con lo que han estudiado, con los libros originales, que este lugar era la tienda de Moisés. Y se llegó a convertir en el tabernáculo, momentáneamente, por una necesidad, porque Moisés necesitaba hablar con Dios. Y ahí, pues, tenía, usted sabe, ¿no? Las tablas, tenía todos los elementos que Dios le dio incluso para preparar, para cuando construyera el tabernáculo. Pero en esta ocasión, sencillamente, solamente se habla de que Moisés tomó el tabernáculo. y cuando usted estudia, los encargados de construir y levantar el tabernáculo para moverse de un lugar a otro, eran los levitas, a su nombre. Porque llevaban demasiadas cosas, pero en este caso solamente dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo puso lejos del campamento para que todo aquel que quisiera hablar con Dios saliera de su casa y fuera donde la presencia de Dios estaba. Alabado sea el Señor. Y me llamó la atención porque en el capítulo 20 de Éxodo cuando Moisés sube al monte y Dios le da las tablas de la ley, la Biblia dice que hubieron relámpagos, hubieron truenos, hubieron ruido de cocinas y era un estruendo tremendo que no lo soportaba el pueblo de Israel. Y cuando Moisés baja, oiga bien y dice que el pueblo tuvo miedo. Y le dijeron a Moisés, cuando tú hables, habla con nosotros y te oiremos porque no queremos que Dios nos hable. No sea que nos muramos a su nombre. Por la internet quiere morir a Dios, pero no quiere ir al tabernáculo porque en el tabernáculo desciende la nube de Jehová. Alabado sea el Señor para siempre. Y que no le sucede que este pueblo, hermano, dice que estaba a la expectativa a qué hora se levantaba Moisés y se metía en la verdad. Y yo preguntaba ¿por qué Josué es mencionado aquí? ¿Qué tiene que ver? Ya Dios, hermano, se había fijado que dentro del pueblo de Israel, además de Moisés, que Dios había levantado para ir al pueblo, había alguien que también oía personalmente lo que Dios le decía a Moisés. y alguien que también era bendecido por la gloria de Dios que llegaba al tabernáculo. Y usted puede darse cuenta de que todas aquellas personas que quieren ver la gloria de Dios de lejos comienzan a hablar disparadas como Coré. Que Coré comenzó, hermano, a ser prosélitos y engañó a mucha gente y comenzó a decirles que no solamente por medio de Moisés no puede hablar, nosotros hubiéramos quedado en Egipto, allá vivíamos mejor su corazón y su mente aunque venían con el pueblo de Dios no pensaban como los dos que estaban en el tabernáculo, los dos que eran ministrados por la unción del Espíritu Santo. Es necesario que todo el cristiano, hermano, entienda que una cosa es orar a usted en su casa pero otra cosa es y el lugar que Dios ha designado donde desciende su presencia y nos ministra bendito el Señor alabado sea el Señor para siempre dice la palabra del Señor en Hebreos me llama mucho la atención este versículo donde dice que nos acerquemos y se confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y encontremos fe y gracia para el oportuno socorro que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro ¿qué significa eso? que cuando usted realmente cree que Dios esté en este lugar usted viene confiado de que algo que va a suceder hermanos el Señor que cuando usted aleluya se le quita a ese como dijo el predicador anoche una de las armas que el diablo ha usado todo el tiempo ha sido impartir temor impartir terror impartir miedo y cuando una persona hermano se paniquea y nosotros lo vemos en nuestro hijo yo también lo que le voy a decir ¿cómo es posible que un muchacho que estuvo en los marines que es la élite del ejército de Estados Unidos que son los primeros que mandan como punta de lanza en una guerra mi hijo estuvo en ese lugar fue entrenado no le tienen miedo a nada alabado sea el Señor pero vaya a ver usted si lo hace salir de su casa y le ha entrado un temor hermano aleluya con esta enfermedad que está campaniteado que hoy también el cual le dice yo por eso mejor que un isánico de todo lo pido por internet hasta la comida alabado sea el Señor es algo que él mismo dice porque uno no sabe no conoce con quien se puede nopar y luego en el trabajo lo cerraba porque salieron cuatro ahí mismo donde trabajaba salieron cuatro hermano que infectado con el COVID entonces hoy trabaja en la casa en la internet y él dice aquí estoy más cómodo y le dice a la pastora hace unos dos días y le dice voy a llegar a visitar y le dice no así está el pueblo no vamos a ir donde está la gloria de Dios porque nos puede matar para el cristiano que realmente ha conocido a Dios el creyente esto es también que sabe que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia ese es un hombre ese yo le voy a decir una cosa yo me empecé a sentir un poco enfermo así medio raro yo no sé si bien que se dio cuenta los últimos días de los matutinos que yo casi hermano casi ni me levantaba de ir en el esquino donde estaba y yo le decía a la pastora no vayas porque está muy frío y te puedes hacer daño porque me hacía una cosa y una cosa pero ya pensaba yo sentí me hacía medio raro y el último día el hermano me preguntó me dijo se quedó sin sin aliento el pastor y le dije sí él notó que algo había pasado y luego el hermano trata la manera como de ignorar las cosas que le suceden pero en la mente de uno está de que Dios tiene todo bajo control las cosas no te van a llegar sencillamente porque llegaron si en tu lecho en tu lugar de reposo en tu cama no meditaste por lo menos un poco más que andar para arriba pues ya no hay manera de que tú medites en Dios pero ahí es donde Dios te visita ahí es donde Dios el Espíritu Santo llega y habla contigo alabamos el Señor ¿sabes cuál era la oración mía? cuando estaba ahí tirado Señor no permitas que mi fe te caiga aumentame mi fe aumentame mi fe aumentame mi fe esa es la oración no me sueltes no me sueltes yo no me sueltes yo me reprendo al diablo no, no, no no me sueltes yo sé que tú estás aquí tenía la convicción de que Dios estaba ahí alabados el Señor oh gloria en nombre de Jesús yo tenía la seguridad hermano de que Dios iba a cumplir lo que el mismo dijo estaré con vosotros hasta el fin del mundo alabados el Señor aleluya no los desampararé ni los voy a dejar huérfano alabados el Señor estaré con vosotros alabados el nombre de Jesús ese es el problema de la gente hermano que se le olvida las promesas que Dios tiene en su palabra oh gloria al Señor y en estos momentos es cuando nosotros meditamos de que si realmente somos hijos de un Dios grande un Dios poderoso alabados el Señor es un hijo en el mundo tendréis aflicciones pero no tengan temor porque no he vencido al mundo alabados el Señor y a veces la palabra escasea en nosotros leemos y leemos pero cuando estamos en esos momentos yo le voy a decir una cosa no podría ni leer la persona dice que cuando vea me servía me decía ahí voy a servir él entraba me levantaba y él tenía yo como que era un niño me sentaba y le decía no tengo hambre come un día dice que me levantó a las cuatro de la mañana no me acuerdo y me metía la comida a la fuerza y ahí me quedaba dormido sentado usted se puede imaginar el grado de desvitamiento que tiene el ser humano porque cuando yo investigue que lo primero que ataca al COVID son los glóbulos rojos porque en la sangre está la vida alabando alabando el Señor y por eso es que comienzan a meterle a uno vitamina para reforzar la sangre y para que pelee con esa malicia algunos pues han tenido la bendición y el privilegio de que los niños los vitaminaban y en este país hermano gloria al Señor las madres cuando están embarazadas se mantienen siempre en control bendito al Señor y aunque los niños les da no les da de un fuerte pero a nosotros que no somos tan amigos de la vitamina hermano llega así de repente y algunos hermanos no la hicieron como dicen por ahí pero Dios ha sido grande porque las cosas no llegan por justo porque si se llegó y sigue es igual de rebelde porque cuando el Señor habla por Moisés le dice a Moisés verdaderamente fíjense que incluyó hasta Moisés le dijo ustedes son pueblos puros de servicio y cuando usted haga su diccionario electrónico y comienza a buscar la palabra puros de servicio significa una persona que no quiere humillarse que no quiere doblegarse que quiere hacer como le da la regalada que yo voy a hacer esto y a mí me importa si ahora si Dios se me pone enfrente de los pasos llevando alabados el Señor pero cuando tú estás metido dentro del plan de Dios dentro del propósito de Dios alabados el Señor desde el mismo Espíritu que Jesús le dijo a Pedro antes pasías lo que tú tenías pero hoy hay otro que te rige hay otro que te ciña el Espíritu Santo es el que dirige tus pasos tú no puedas hacer nada aleluya sin que Dios aleluya te dirija a su nombre mire esa gente que se ha quedado le voy a decir algo pero no le diga a mí es vergonzoso que la gente que dice que es cristiana no está bien diciéndole a otra que es cristiana que su mamita que ya se murió la está viendo desde el cielo algunos ya lo leyeron y son atacomales de esa persona si usted ya lo le dio respéntala y no le arrepiéntase ignorantes de la palabra porque Dios no habla por menos de los muertos a su nombre Dios vive en un pueblo vivo y es Dios de vivo y Dios usa a los vivos alabados del Señor a su nombre a su nombre años mentidos en el mes perdone el entendimiento como que no se le sabe en lo que es el verdadero angelio y por eso hermano cuando vienen a sentir a cualquier cosa hermano ya están mandándola por internet pensamientos de gente impida si no me quieres no me importa esos son los pensamientos yo soy como soy no tienen ningún pensamiento bíblico aún hasta para usted poner un pensamiento bíblico tiene que escudinar qué versión es porque es peligroso porque le cambian el sentido y le dan otra definición a lo que Jesús quiso decir y el pueblo de Pablo era arrinconado y Josué oyendo todos los testigos le decían a Moisés por eso que cuando Moisés le dijo a Josué vayan a ir a la tierra iba con una seguridad la Biblia no habla de Caleb al principio solo cuando fueron con espías pero usted no es que seguro que Caleb iba cerca de Josué y Josué le iba diciendo o Caleb le preguntaba a Josué y ¿qué es lo que Dios estaba hablando como dice no te imaginas si vos hubieras estado ahí Dios es real Dios nos lo cuento y ¿lo viste? no porque el que mira a Dios se muere pero oía la voz desde la columna de la nube oía su voz cuando Dios le hablaba a Moisés es real y Jesús se le empezó a meter a Caleb de que Dios al cual le servía no era un puerto de camino que Dios es real a su nombre es que Dios es real es que Dios es real alabado ser Señor y a Dios hay que creerle lo que Él dice no lo que la noticia dice porque hay gente hermano que está pendiente de lo que la gente dice después me le decía a Moisés nosotros te vamos a escuchar a ti pero no queremos oír a Dios a su nombre o sea no queremos y yo leí y busqué y después y ya encontré algo que me llamó la atención que la tienda de Moisés estaba en el campamento junto con él porque pertenecía a la típula de mí ¿si o no? estaba ahí pero cuando Moisés se dio cuenta que nadie le interesaba ir a consultar a Dios acabó la tienda y dijo el que tenga necesidad de la presencia de Dios que salga de su casa y que camine al campamento lea el capítulo 33 que toda la gente tenga necesidad de la palabra de Dios que camine que salga de la cuerda a la mano se encuentra por así la gente que quiere las bendiciones es bien fácil y lloren por mí para que Dios me dé prosperidad para que Dios esto para que Dios lo otro pero Dios lo que quiere es verte como a Josué que estaba ahí todos los días dentro del tabernáculo dentro del templo dentro de la casa de Dios alabado es el nombre del Señor para siempre dice la palabra del Señor en el salto 65 verso 4 dice bienaventurado es aquel que tú escoges y lo acercas o lo atraes a ti para que more en tus adios a su nombre somos bienaventurados los que estamos en los santos que Dios alabado es el Señor y no se queda y no más dice que los que moran dentro del tabernáculo dentro de la casa de Dios dentro del templo de Dios dice serán saciados oiga bien lo que dice serán saciados con el pie de tu casa y agrega el templo de Jehová tu casa no tu casa a su nombre porque la bendición de Dios llega cuando aleluya nosotros nos disponemos voluntariamente y decimos voy a ir por lo menos tengo necesidad hay alguien que me dijo él no sé pero cuando cerraron el tiempo del serrano y toda la iglesia pastor me decía me sentía desesperado porque quería estar en la casa de Dios y ya tenemos cuatro días y no lo vemos alabamos oiga bien no tiene conocimiento de Dios a su nombre porque con sus labios me honra dijo el Señor pero su corazón está lejos está lejos cuando usted viene a la iglesia ¿cuántos apagados? usted viene y dice no hay servilletas al fin y al cabo la pastora va a comprar no hay nada en el baño se han sido mismo fíjense que cosa más tremenda que cuando Dios habló acerca de Josué y de Calén dijo por cuanto pique en ellos había otro espíritu a su nombre diferente ante todos los manientes que se los trajo a la tierra porque cuando usted oye gente que utiliza los medios como el teléfono para estar diciendo hermano yo por eso no voy miren el pastor casi se muere la pastora ya no se diga oye el anciano está casi como un santo y yo acabo de hablar ahí por por lo estuve viendo allá costadito y dice que está haciendo siempre aquí me digo esperando que me le deje el visto bueno ya le caigo me digo ahí le caigo miren a la subleta y digo más joven me veo y ahí estaba la hermana y le digo la hermana me estaba enseñando si le diría le está saliendo pero su nombre está bien el hombre pero cuando comenzamos a llorar imagínese usted que desastre hermana hábito si después que la pastora alguien me dio el 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 hubiéramos agarrado el teléfono y llamar la compañía doña de este lugar a decirles ¿saben qué? olvídense del préstamo ya nosotros cerramos la iglesia ¿qué hubiera pasado? piensen piensen si me ha caído esa malicia el miedo que alguien me abrazó y me pasó el corre hay gente que dice que posiblemente fuera fulana posiblemente fue un fulano que el señor le prende al diablo ya dijo sabía designado que iba a llegar su nombre mire gente por ejemplo esta doctora ella dice si yo soy una mujer atleta desde mi niñez y no sé ni cómo lo contagio y el otro hombre que es un atleta él dice oiga bien que son más astutos y sanaces que algunos hijos de Dios mire México si algo es bueno yo pude ver cuando dijo alguien yo no voy a esperar dijo un mexicano que la muerte llegue a mi casa si me mueve en el camino por el móvil por lo menos dijo voy a buscar trabajo porque el presidente del gobierno dijo no hay esperanzas y yo dije igual que los cristianos a su nombre a su nombre oh gloria a Dios que fue lo que dijo usted dijo oren y ayuden alabado soy el señor voy a entrar dijo y yo era bien había sentencia de muerte porque la ley era esa que una mujer que entrara sin que no tuviera permiso del rey le cortaba la cabeza y ella dijo oren y ayunen y dijo porque ya merecía entrar y si merezco que merezco pero los cristianos de hoy a su nombre pero los cristianos de hoy es tremendo la iglesia está siendo probada entienda como nosotros vamos a ver la gloria de Dios si somos más fielosos que los que están en el mundo alabado alabado sea el señor no dije que seamos atrevidos porque ese es el carácter dice la biblia de los hombres de los últimos días pero ese es otro asunto que son atrevidos y contumarse que son cerrados como animales que no entienden nada alabado sea el señor pero la iglesia del señor no la biblia nos dice y nos ordena nos demanda a nosotros que esté falto de sabiduría que la demande del cielo que la demande de Dios porque la sabiduría es de Dios aleluya la inteligencia la tenemos todos bendito el señor a su nombre sea la gloria hay gente hermano que son inteligentes para otras cosas ¿cuándo han pensado en los evangelistas que viven por fe? a ver vamos a pensar bien todos usted se imagina imagínese hermano José Cortázar que yo lo levante el señor ante como evangelista y comienza Dios causando pero de repente aparece una situación como esta y hay que cerrar las iglesias y Ortega tiene 55 años nadie piensa en eso por eso que cuando nosotros oramos le decimos señor tus siervos aleluza no te olvides de ellos gracias a Dios nosotros no somos los únicos ni la última Coca-Cola en el desierto que todavía mantenemos las iglesias abiertas hay muchas iglesias que todavía aleluya no han doblado sus rodillas ante los baales bendito el señor hay iglesias que todavía están abiertas que todavía están alimentando al pueblo alabado ser señor para siempre pero hay pueblo hermano que se ha vuelto cobarde en los últimos años se han vuelto tan cobarde que en algunos hermanos ya no parece que sean cristianos miren nos dio tristeza dio tristeza y gana de llorar me da a uno porque son gente que no conocen a ellos que en lugar de usar las redes para para traer un mensaje de esperanza en esta situación ¿sabe lo que sale? le deseo una feliz navidad y sale con pijama roja todo desde papi a guantamagos predicadores que han estado aquí predicadores que te han puesto las manos y te han propelizado y predicadores que dicen navidad Jesús cuando un hermano me llama y me dice el pastor ya te ves que le diga no oí algo pero no lo vi lo vi con la cantora y le diga wow santo santo gámonas incensados ¿quién los embrujó? dice la Biblia católica para que se torciaran esta fecha porque eso es lo que pasa cuando pasas mucho tiempo en la casa hay gente que hermano ha agarrado el púlpico el carro y cuando lo investiguen para gran no tienen iglesia no se congrega no tienen pastor y como alguien una oveja de encarrea te va a estar queriendo decir a ti que estás en un revir que tienes un pastor que tienes tus hermanos que tienes la comunión con el Espíritu Santo que tienes la comunión con los santos alabados el Señor nadie hermano aleluya como que son aleluya cobertas dirigiendo a un pueblo ¿usted ha visto usted que un pastor quiso Abraham con Lot cuando empezaron a tener problemas ¿qué hizo? le dijo tus pastores perejan mucho con los míos y el ganado se está exclamando no quiero que tenga unos problemas en el futuro si tú te vas a la izquierda te voy a la derecha a su padre ¿qué hizo? a su nombre pero habrá no iba a ver cómo está la derecha de su sobrino ni los iba a ver ¿verdad que no? porque acá tiene un ganador su rey y pastores no van a ir a ese a toleos no sé sabio el sabio el mal de lejos se aparta ¿qué dijo el señor Pedro? apártate de mi sacanás solo el diablo puede usar a alguien para que te engañen diciéndote lo contrario de lo que Dios quiere porque cuando tú estás enfermo o estás maldía o por lo que sea alabado es el señor si todavía no te ha caído el pente de que estamos en un lugar donde fluye leche y miel estás ciego aquí donde quieran regalan comida donde quieran alabado sea el señor lo vivimos nosotros y le damos gracias a Dios por ello porque cuando los enfermamos los hermanos las hermanas todos los días hermanos llegaban y nos decían pastor pastor le decían aquí le traigo comida al siguiente día aparecía otra algún día se juntaron dos personas y ella ya estaba bastante enferma y yo salía a recibirlo y le digo como está él como casi no tenemos hambre y la comida se va a echar a perder habla con alguien que no tenga sido médico para las casas por busco pero lo que quiero decirles hermano es que Dios siempre tuvo cuidado de nosotros y el hermano me decía pastor me dijo estoy tan agradecido con Dios no sé pero de repente aparecían los hermanos a dejarnos la comida cuánto tiempo usted que hombre se trabaja hermano es que para desesperarse cualquiera pero cuando uno está agarrado de la mano de Dios Aleluya santo alabado es el Señor yo no sé si me está entendiendo estoy hablando porque usted tiene el banco estoy hablando de la seguridad ¿sabe por qué? ¿por qué todavía usted tiene dinerito en el banco? no vaya a levantar la mano porque entonces va a empezar a pedir ¿sabe por qué todavía tiene dinerito en el banco? porque Dios guantó sus intereses Dios guardó a una telecolonía alabado sea el Señor oh gloria a Dios para siempre en los momentos más difíciles en los momentos hermanos yo me recuerdo en la guerra del Salvador por 12 años que usted salía a la puerta veía para todos lados porque iba para dentro y decía no sé si voy a regresar porque en la calle encontraba hermanos vecinos muertos y no se sabía ni quién los mataba si el ejército o la guerrilla era lo terrible bendito el Señor y salíamos y nos encomendamos a Dios a nuestra manera porque no éramos cristianos gloria en el nombre de Jesús pero no dejábamos de trabajar no dejábamos suficientemente estar pendientes de nuestra familia alabados el Señor pero hoy en este tiempo los que supuestamente se llaman cristinos bendito cristianos alabados el Señor no van a la iglesia pero si no dejan de ir al trabajo me gustó lo que dijo el hermano Maraquín anoche porque esa palabra yo la usé en esta pandemia y le dije Señor tú tienes la iglesia asintiada la tienes asintiada has perdido no que el Señor no va a asintiar el permiso porque el pueblo de Dios es el que estaba asintiado que nadie podía salir dice la Biblia ni nadie podía entrar nadie podía llevar comida ni nadie podía salir a buscar comida a tal grado que llegaron a comer sus propios hijos su nombre el pueblo de Dios se volvió caníbal o sea practicó el caníbal y todavía usted no se ha comido ni siquiera el perro que queda en la casa ¿verdad que no? usted que me está escuchando en su casa ¿verdad que todavía no se ha comido el gaso? o es verdad eso o no sabe que el pueblo de Dios tiene promesa alabado ser el Señor el pueblo de Dios tiene promesa nosotros somos diferentes nosotros somos la sal de la tierra esto que está comiendo el que tiene el Espíritu de Dios sabe bendito es el Señor que es tornado como es el Señor imagínese lo que el Señor le dijo a Pedro cuando regreses o sea cuando pase todo esto por eso el Señor decía noche mañana mañana esta hora cuando regreses cuando hay lo que pasa va a haber algo nuevo en Dios porque las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana cada mañana alabado ser el Señor en el cielo bendito ser el Señor y la convicción la convicción de Josué destaca en seguro peleando ya cuando le tomó el turno de estar al frente del pueblo eso fue serio por eso es que cuando el Señor le dice a Josué no te preocupes Josué hay una situación ahí que algunos se la leen pues se pueden confundir y pueden hablar de algo que no sea correcto pero cuando el Señor dice cosas más tremendas el Señor le dice a Josué yo no voy a ir en medio del pueblo yo pero voy a enviar a mi ángel se cree que no era el ángel de Jehová porque Dios estaba en la nube nada más pero el ángel de Jehová lo dijo lo voy a enviar al frente para que pelee contra los eteros los eteros los peos todo eso y la gente cuando lo lee dice se menciona dos veces el ángel cuando usted empieza a leer los ríos se da cuenta de que si tiene coordinación con lo que Dios dice pero algunos aseguran de que el ángel de Jehová lo voy a enseñar pero no aparece yo sencillamente lo voy a enviar por una pregunta que hace Moisés porque Moisés en el capítulo oiga bien vende cuando Dios le habla dice tú dices que saque a este pueblo pero todavía no me han dicho a quien tú vas a enviar delante de Dios a su nombre porque el pueblo de Dios cuando pecó que Moisés estaba en el mundo recién ahí Dios se enojó de la manera y quería destruirlos y desde ahí dijo el Señor yo no voy a ir en medio de ese pueblo pero tú me creen al pueblo que sacaste todavía le dio la opción de mí pero a su tiempo le dijo el Señor lo voy a castigar por el pecado lo hicieron ¿cuál tiempo? 40 años muriéndose en el camino a su nombre pero Dios a nosotros nos ha hecho una promesa que si nos mantenemos fieles a la luz Él es fiel entonces vamos a ver la gloria de Dios gracias 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 fíjese ¿cómo viene la fe? la fe viene por oír la palabra de Dios pero cuando usted lee detenidamente el capítulo 11 dice porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios está ahí dice una versión cuando usted se acerca a este lugar creyendo que Dios está aquí en su vida suceden cosas pero si usted viene como cuando va al parque al cine cualquier lugar pero no reconoce que Dios está en este lugar no pasa nada y sigue diciendo porque sin fe es imposible la fe de cristiano comienza a crecer no no cuando te está yendo bien no la gloria de Dios se manifestó en el desierto con el pueblo de Israel más más que en todo el pueblo de Israel hermano estuvo sobre la tierra o está sobre la tierra vieron maravillas vieron cosas hermano que no se podía andar en un desierto vayas vayas un desierto de poquís y pocas de sacará con el que pasa váyase con una fe sin agua creyendo que así como Moisés sacó agua usted va a sacar vamos a encontrar el que dentro de todos hay pero claro si Dios le dice vaya y el pueblo de Dios está cayendo hermano en una situación tan temer que me da tristeza cuando me oigo a los pastores llorar oigo hermanos que me dicen que se cerraron las iglesias ¿a usted no le da tristeza? ¿no le da tristeza? ¿no le da gracias a Dios porque todavía tiene un lugar donde vencamos a orar? ¿no le da gracias a Dios porque todavía nos ha tenido misericordia? ¿no le da el Señor? todos los días todos los días todos los días mire nos levantamos con la pastora Señor en préstamo Señor que no pase este año Señor solo nos faltan dos meses Señor en el nombre de Jesús ayúdanos y un día yo le dije Señor me acordé de la palabra que le dije en San Pedro cuando me corrieron del trabajo eso es tu cuando tú consigues un trabajo en este país y te están pagando bien que trabajaba frente a Benis me pagaban bien la pastora ganaba bien y todo planes y planes pero ya habíamos abierto la obra regresaba cansado y Dios me había dicho suena eso te quiero el tiempo complejo y sabe por qué Dios permitió que me corriera porque en una ocasión llegó un hermano no me acuerdo sea de Guatemala o de Honduras y era bien joven y él dijo yo predico la palabra por fe y cuando yo escuché eso dije eso me suena a la dama porque está muy joven pero cuando a mí me me acuerdo un cuchillo lo primero que me acuerdo después de esa palabra por eso tengan cuidado porque cuando Dios comienza a tocar la puerta y me quiero ahí tiempo completo sal de ese trabajo te estorbando sal de ese lugar sal de ese lugar te estorbando tu vida espiritual va va de cadencia cada día te estás afanando cabezón te estás afanando esta es la tercera vez que te hambre te haces loco porque lo que pasa es que la falta cierra el mal entendimiento y cuando uno comienza un disparate en su cabeza el espérico santo se asusta y se apaga como dijo un pastor que es más obediente un demonio que nuestras propias conclusiones porque el demonio usted lo reprende y se va pero cuando lo está abenço del hombre uuuh no se que entendés hermanos no conoces un cambio como dice esta colocha hace punto se acabó y el señor le quiere dar una pelonisa como como le pasaba a el llegaba a el y el espíritu santo le decía le quiero estar vamos llegaba a ese hogar te quiero eso son los que son dirigidos por mi yo recuerdo el hermano rin muñez ¿se recuerda pastor? Dios hermano le adoraba y le decía tengo planes contigo le dijo otra vez le dijo abre tus oídos y un predicador llegó y le metió el dedo todavía le dijo circuncina tus oídos dice el señor ¿saben cuál era el problema? que a él lo habían ascendido como manager en una compañía llegó con carro nuevo en la compañía ya no llegaban a los cultos de nación y ya de mínimo que dirigían los cultos de nación o sea lo de Dios se comenzó a alejar de las cosas de Dios porque eso es lo que hace cuando miras la presencia de Dios de lejos cuando mira la presencia de Dios el propósito se va dejando se va dejando o sea que no le importa es no a ti también no te importa pero a Dios te importa y si yo he visto a alguien que está brichoso es a Dios si no pregúntele a Jonás pregúntele a Jonás ¿Qué hubo le dicho bueno tengo un montón de problemas consciente ya no quiere hacer nada porque no la ha ganado pero Dios había dicho tú vaya es un nombre antiterismo y tú eres es un hombre ¿verdad cuando decís ante se te ha comentado pelo y los demás discípulos dirán ¿cómo? ¿a este? los planes de Dios los puede cumplir a la basura de nosotros pero no Dios hermano nos cuando el pastor le dijo Luis hay una obra quiero que comiences ahí porque Dios quiere que te esté empujando yo le digo hay que pero la obra no crecía dos familias no hay nada mejor me lo trabajaba luego la mujer está embarazada cuando de repente dicen tu mínimo el gabacho hay lugares que están tranquilos pero cuando se funde sobre el diente se vuelven un caro si llegó la migración cerró todo que es raro que solo la compañía que estaba porque eran más de cuatro cívicos trabajadores se lo llevó hacia todos y el patrón cerró la compañía y cuando él iba a trabajar le dijo no vengan la operación le iba cerrado todo se cerró la compañía entonces sí como estaba la compañía cerrada entonces me vuelvo a dios como no tienes trabajo entonces si busco a dios como no tienes dinero de papo entonces si busco a dios como no si hay gente si hoy tiene dinero de paco el diablo te estás controlando no me crees el muy muy que hace rato que el diablo sabe cuánto tienes cuánto y sube y le dice al señor mira 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 qué orgulloso se ha hecho mira no le importan las cosas tuyas mira tú le has dado carro tú le has dado mujer tú le has dado hijos tú le has dado cafés tú le has dado trabajo tú le has dado salud pero quítale lo que tiene cuánto 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 pero cuando la situación te aprieta aleluya ahí es donde se hace ayúdame ayúdame entre más Dios te dé más hacer a Dios porque está garantizado ¿sabes? ¿sabes? cuando la Biblia dice en Maraquías que él va a reprender al devolador por nosotros cuando usted lo lee determinamente dice guau entonces no soy yo el que voy a reprender el diablo es Dios como hermano Maví cuando el señor la comenzó a desear económicamente la empezaba a desear con sus hijos y a usted comienza a sentir esa bendición que está llegando a la casa el sabú aparece por ahí y dice mira ¿sabes decir? te viene el señor como se da cuenta que usted es una mujer fiel le dice ey equivocaste de número como aquel que se vistió de Santa Claus y se metió con el seminario entonces le di leer a la no sé quién hermano y cuando salió Santa Claus dentro de la casa le dijeron ey y me dijo San Nicolático oh usted son cristiano verdad me equivoqué de casa así hace el diablo el diablo brille y me tira ahí dos cabritos nuevos uuuh saco y hierro los demonios como son espíritus saben la refrigeradora y dicen igual y de todo panita van a la cama y vengan a la imperial canto y pisas y voltean y se deben ellos en un plama de cien y pulgares jajaja y y ochenta entran al paño y ven los nosotros dos años y los demonios dicen vive bien y llegando de su papá y le dicen ese vive bien yo no lo he decido y el diablo dice pues ahorita voy a venir y y cuando llena le dice el señor no me toques esa casa no me la toques no que sea menor la dame no la gente lo tiene hermano como que fue un cuento una historia pero es una realidad a ti y a mí no nos pasa la cosa por casualidad cuando el diablo aparece y que nos hizo una mala jugada es porque Dios lo permitió a su nombre es la gloria entonces uno tiene que filtrar y ver en que uno está fallando y entonces cuando lee maravilla dice señor pero si tú dices no tengo ni siquiera para comer hoy y tú entiesmando y tú dices que va a salir la ventana de los cielos ¿qué está pasando aquí? ¿por qué no hay bendición? entonces el señor dice como le digo a los de Israel en el hijo y se ha condado Dios dijo el señor no le cumplir no es que Dios se le olvide no es que está dejando a ver si tú lo buscas y entonces Jesús les dijo ustedes han morado por todos pero no ha morado por ustedes mismos por sus necesidades a su nombre se ha hablado y a veces hablamos por acá hablamos por allá pero a un Jacob hermano pasó 21 años trabajando por su suelo pero llegó un momento en que él dice ya 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 hay algo de trabajar para el suelo y dijo hoy voy a trabajar para lo mío y el señor le dijo está bien pero te va a costar te va a costar mucho y si cuando usted le lee la historia pero que sucedió dice la biblia que cuando logró salirse de esa esclavitud salió bendecido a su nombre pero tuvo que luchar con el señor aleluya hay gente hermano que como oracioncitas de gato los gatos cuando mueran que solo donde quieran se acuestan y se duermen no lo había visto que los gatos con las manitas así con que están orando y están dormidos a su nombre a su nombre a quien quiere que Dios contente que Dios responda no alabado ser señor cuando el creyente tiene el Espíritu Santo y sabe que hay un Dios grande y que hay un diablo hermano que anda rodillando rodillando viendo a mi a quien devorar a lo que te tiene que dar alabado ser señor usted se levanta como un cambeón y le dice señor esta es mi esposa estos son mis hijos estas son mis pertenencias esto es lo que tú me has dado alabado ser señor ahora voy para tu casa a darte gracia por lo que me has dado para que tú siempre me guardes y me sigas bendiciendo alabado ser señor pero no te mantengas lejos de la casa de Dios donde Dios prometió y dijo que su espíritu iba a estar ahí y que cualquiera que tuviera necesidad fuera de ese lugar que Dios lo iba a bendecir Dios lo iba a sanar Dios lo iba a rescatar y lo iba a salvar de sus enemigos póngase de pie en esta noche alabado ser señor a su nombre su nombre sea la gloria no te aleje de la casa de Dios no te alejes si quieres ver la gloria de Dios mantente agarrado con la mano de Dios que es lo único que Dios nos ha dejado alabado ser señor no te alejes